La Supercicle, te queremos mucho. Después de pasarme las noches enteras, llorando por ti. Hey, mi amor, después de haberte dado más bello de mi vida y no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que a la que tiene, otro no lo gozará sabrando su bien. Que buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que a la que tiene, otro no lo gozará sabrando su bien. Que buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche. Que la que tiene, otro no lo gozará sabrando su bien. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva jamén. Que la que tiene, otro no lo gozará sabrando su bien. Que la que tiene, otro no lo gozará sabrante su bien. Pero la que tiene que hacer de tomar ALVAC.